Decía el otro día yo, en otro vídeo por aquí, que la bañeza es tonta. Hoy voy a decir cuatro cositas que lo va a aclarar. A ver, la bañeza tiene en la bañeza hoy probablemente el único periódico del mundo, sí, sí, del mundo, del planeta tierra hecho por una sola persona. La bañeza tiene en la bañeza hoy televisión, el único canal del mundo de televisión hecho por una sola persona. O sea, hay muchos YouTube que hay varias personas, alguno los edita, hay otro que graba, hay gente que tiene gente grabando con la cámara o editando los vídeos o haciéndole miniaturas. O sea, la bañeza ha tenido probablemente el primer calendario mundial, el primer calendario del mundo de los días mundiales. Es decir, la bañeza hoy periódico inventó el primer calendario del mundo, probablemente, que en vez de tener el santoral cristiano, tenía el día mundial del trabajo, el día mundial de no sé qué, el día mundial de la familia, el día mundial del orgullo, el día mundial de todos los días mundiales. O sea, no os voy a decir lo que dijo la gente, que no sabía montarlo. Vale. La bañeza tuvo, gracias a la bañeza hoy, la primera guía turística de la ciudad. O al menos cuando fui yo a registrarla, la guía turística de la bañeza, o guía turística de la bañeza, nadie había, o sea, ni el ayuntamiento había creado, ni editado, ni registrado en el depósito legal otra guía turística. Si hicieron alguna, igual no la registraron. Pero la primera que se... Y entonces diréis, todos, el hotel Bedunia, el mirador del Hermitage, todos los hoteles de la ciudad, pues en agradecimiento a que fuiste el que altruistamente les difundió, les dio a conocer, atrajo el turismo creando la primera guía turística de la ciudad, pues te pondrán todos los años una página de publicidad y todos los bares de la ciudad, en honor a ti, gracias a ti, dándote las gracias, te tendrán en las barras del periódico. Sin tomar... Es decir, gogo, te mostramos agradecimiento, Emilio, por crear la primera guía turística de la bañeza durante un montón de años seguidos, sin ayuda ninguna del ayuntamiento, cero, y sin ayuda ninguna de publicidad, no se nos anunció ni ningún bar, ni ningún hotel, o sea, hicimos tres guías turísticas, tres años seguidos, una se hizo, la última, en inglés, en francés, en español, y se iba a traducir al portugués y al ruso, me parece. Agradecimiento cero, o sea, luego de... Y todos los bares, aparecían todos los bares y todos los negocios. ¿Cuál es el agradecimiento que recibieron de la ciudad? Pues... Que digan que este periódico es un copia y pega, o sea, un copia y pega. Si doy una noticia en exclusiva, exclusiva significa que no la ha dado nadie más, que la doy solo yo, aquí se la he copiado. Otra cosa que dicen de mí es que no contrasto las noticias. Justamente el otro día me criticaron por contrastarla, porque había un comunicado de Vox, y lo contrasté con los dos citados en el comunicado, Ciudadanos y PSOE. Por contrastar la noticia, soy el malo también. O sea, luego, podéis decir, joder, si la bañeza es lista, y a, joder, le han puesto a este hombre un monumento. El ayuntamiento estará agradecidísimo. El ayuntamiento es el medio de comunicación que menos publicidad se recibe del ayuntamiento, la bañeza es ahí. O sea, el medio de comunicación que creó la guía turística de la ciudad. Que pagué yo el traductor, que la traduje a tres idiomas. O sea, agradecimiento, cero. Vale, que yo no he pedido que me agradezca a nadie nada, pero, ¿qué recibo de la ciudad? Una calle, una plaza. No, no, que me ponga a marir en internet, en Facebook, cada vez que subo una noticia, por lo que sea. O sea, una persona que ha hecho todo esto gratis, altruistamente, por la bañeza, que encima ha colaborado con todas las asociaciones de la ciudad, porque he dado dinero de mi sueldo escaso, porque si no se me anuncian los negocios ni el ayuntamiento, gano muy poco, ¿no? De ventas, muchos negocios que se anuncian son de fuera de la bañeza, pues parte de ese dinero lo he revertido de la ciudad, en ayudar al club de fútbol, la escuela de fútbol, le patrociné el equipo de Benjamín en primer año, el equipo juvenil de balón mano, gracias a mí, estuvo patrocinado la llanera, publicidad, en la escuela de salvamento y socorrismo, pancartas, motoclubo añezano, el motoclubo añezano, he sido socio, no gustándome las motos, o sea, para colaborar durante un montón de años con él, con el club de ajedrez, o sea, he revertido el poco dinero que gano en la bañeza, en ayudar a todo el mundo, he creado la primera guía turística de la ciudad para atraer el turismo, para dar la ciudad a conocer en todos los sitios, y qué agradecimiento recibo, que soy tonto, loco, gilipollas, te vamos a dar de hostias, eres un copia pega, no contrastas las noticias, cuando contrasto todo, hasta los comunicados de prensa, y claro, este es, no, luego, os creeréis muy listos, insultando a alguien que hace todo esto gratis por vosotros, el tonto soy yo, sí, por desvivirme por alguien que no valora lo que se hace por ellos, pero bueno, esta es la bañeza. Espero que a partir de hoy, pues, todos los negocios de la ciudad, todos los bares me tengan en su barra, y todos los hoteles, en agradecimiento a todo el turismo que he atraído hacia la ciudad, pues, se anuncien, Ah, y todos los ayuntamientos de la comarca y contorna, que, lo mismo, que se suscriban al periódico, y todos los bares de todos esos municipios, por ir yo a, y sacarles a nivel mundial las fiestas de su pueblo. San Jorge y el dragón, las justas, la pesca de trucha de San Félix, los pendones de no sé dónde, los mayos de Jiménez, etc, etc, la feria de la cebolla, la feria de Castro Contigo, todo eso se grabó gratis, altruistamente, por una sola persona, y está aquí en este canal, haciendo propaganda a nivel mundial. El agradecimiento que he tenido por esto, que soy mala persona, que soy una mierda de persona, que soy un copia-pega, que... y mi calumnia es varias. Muy buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!